Bueno, el tema vamos a cambiarlo porque hay un asunto que está ocurriendo en el Hospital de Alta Especialidad de León, que por parte del Sistema de Salud y también ahí se resuelven casos del Seguro Popular, hay una marcada inconformidad de un grupo importante de trabajadores, pues con directivos de la institución, con algunos responsables de algunas áreas y desde el día de ayer están sosteniendo reuniones, se habla incluso de la posibilidad de un paro de labores. Carmen Martínez está ahí precisamente y bueno Carmen, ¿cómo están las cosas? Es mejor, ya no digo yo más, que tú tienes el pulso concreto de la situación. Sí, bueno Carmen, Carmen, sí, te escuchamos. ¿Hola? Sí, te escucho con el tema de lo que está pasando en el hospital. Ah, claro, claro. Bueno, hoy en la mañana el personal de la sección 99 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, pues seguió ampliando este paro, bueno, que mantienen desde la semana pasada, ya más o menos habían hecho una solicitud o un emplazamiento, una primera advertencia a los directivos de este Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en donde solicitaban en primer momento la destitución del director de este nosocomio, Carlos Tenata Mayo, y que bueno, ahora las exigencias se han modificado, ya no exigen la destitución de él, sino únicamente de la directiva de recursos humanos y de la directiva del área de enfermería. ¿Completas? O sea, ¿son varios funcionarios de los que piden su cese? Sí, son dos funcionarios en particular. La primera, pues, recursos humanos, porque el personal desde el año 2015 no les actualizan sus salarios. Están ganando más, pero todavía siguen percibiendo lo que, o sea, en la nómina o en las prestaciones aparece lo que percibían en 2015. Así que, bueno, las tarifas no están actualizadas. Y por otro lado, también a la jefa de enfermería, considerando que les da roles a las enfermeras que no son de acuerdo a su especialidad. Ellos, por ejemplo, decían que hay enfermeras instrumentistas que tienen que ser trasladadas al área de pediatría. Y bueno, hay esta inconformidad muy grande. Oye, Karen, pero te escuchaba, ya están en paro. Han estado en paro varios días. Sí, tienen en paro desde el lunes, pero es un paro parcial. Solamente en áreas administrativas tomaron las oficinas de gobierno desde el día lunes y hoy se extendieron a las oficinas de enseñanza y a las aulas que utilizan los residentes para hacer algunas prácticas. Aquí lo que menciona el líder sindical, es Jairo Rodríguez, es que no se ha estado tocando ningún área que afecta a los pacientes. Es decir, se está dando el servicio de urgencias, de tratamientos, de hospitalizaciones. Todo esto continúa dándose de manera regular. Solamente hay un pequeño paro parcial administrativo. Y bueno, hoy en la mañana, cuando quisieron tomar estas aulas de enseñanza, fueron interceptados por Carlos T. Natamayo, quien es el director del hospital, y por Susana Esmolinska, que es la directora del área médica, sí quisieron impedir estas acciones. Hay un video que ya está publicado en la nota de Zona Franca, ya lo tenemos ahí en... Usted lo puede consultar en el sitio, donde se ve a Carlos T. Natamayo discutiendo, medio forcejeando, con una de las trabajadoras de la área administrativa que está... ¿A ese grado llegaron las cosas? Sí. ¿A forcejeos físicos? A gritoneos, un poco de forcejeo. Y bueno, se ve al director del hospital bastante molesto con esta situación. Ellos argumentan que estaban haciendo una toma simbólica, de manera ni siquiera agresiva, pero que fueron... La respuesta que tuvieron fue esta agresión, y que incluso la directora del área médica los amenazó con llamar a la Procuraduría General de la República, por ser un edificio del ámbito federal, para que retirara y se llevara detenidas a las personas que continuaran con esta intención de hacer un paro parcial de labores, cuando estas manifestaciones están perfectamente permitidas por ser un sindicato. Y, pues, la determinación que han tomado ya los líderes sindicales, en representación de Antonio Cruz, quien viene directamente del sindicato nacional, de a nivel federal, es que si para el día de mañana no retiran a la directora de recursos humanos y a la de enfermería, entonces estarían haciendo paros administrativos en otros hospitales, como de manera simbólica para hacer... ¿Hospitales del Estado? No, hospitales federales. ¿Federales? El hospital de Ciudad Victoria, de Yucatán, de Tuxtla Gutiérrez, de Tapachula y de... ¿Está creciendo el conflicto por un problema local? Sí, está creciendo el conflicto, es nada más... No hay ninguna otra inconformidad en estos hospitales, es solamente para manifestar el apoyo a los trabajadores del Estado de Guanajuato. ¿Alguna conclusión de momento? Pues de momento no, de momento todo se mantiene igual, están estas dos áreas del hospital en el área administrativa tomada, y bueno, van a ver mañana qué medidas se toman o si puede llegar alguna negociación, después de que ayer estuvieron platicando durante seis horas, no, no se llegó a ningún acuerdo. ¿La inconformidad es de un área, es generalizada? ¿Qué supiste, qué detectaste tú? Es generalizada por el asunto económico de cuanto a los pagos de que no han sido actualizados y reflejados, es decir, que ellos quisieran solicitar un préstamo, pues sería por un monto menor porque no están las nóminas actualizadas, aunque sí les caiga como en el sueldo, un poco más en el área donde se registra, donde se menciona todo el ámbito salarial, están como si estuvieran percibiendo un sueldo menor, así es que bueno, las prestaciones son menores, el ayunado es menor, todo a lo que tienen derecho les llega por menos monto, entonces esta es una situación generalizada, incluso los médicos también ya están inconformes con esta situación porque obviamente también les afecta en el área económica y hay otra queja muy sencilla en las enfermeras por este error o este cambio de error que les están dando, aunque no sea su especialidad, que las manden a otras áreas que no son de su competencia y eso también los ha molestado, además de que ellos aseguran que para la capacidad del hospital tendría que haber al menos el doble de las enfermeras para poder cubrir de manera eficiente todo el hospital. Actualmente solamente hay 500 y ellos estiman que deberían ser necesarias entre 1.000 y 1.200. Carmen, ¿impacta la atención al público? No, para nada. No, para nada. Para nada, las personas pueden ir, se están dando consultas de manera regular, son muy pocas las personas que han estado, por ejemplo, participando en estas manifestaciones, en estas movilizaciones como la toma simbólica de las oficinas porque en su mayoría son personal administrativo que sí puede sofarse del escritorio para poder participar y solamente una o dos enfermeras que pueden dejar encargado a un paciente o a lo mejor gente del área de laboratorios que no tiene pendientes en ese momento son los que han podido participar, pero en ningún momento se está comprometiendo la atención y es que si las personas necesitan ir a consulta o algún otro trámite que deban hacer ahí, lo pueden hacer sin ningún problema. Correcto, Carmen. Entonces el tema sigue y veremos en qué termina con esta amenaza de paro en varias instituciones médicas del país. ¿Por qué cambiaron el asunto de pedir la extinción del director a sólo los dos funcionarios de menor nivel? ¿Algún tipo de negociación, alguna reconsideración? Sí, fue por las reconsideraciones o las negociaciones que hubo el día de ayer que estuvieron como seis horas sentados platicando, determinaron que bueno, si Tena Tamayo accedía a retirar a estas dos personas entonces no tendrían problema con que él continuara en el cargo porque aseguran que también a Tena Tamayo le están mintiendo respecto al manejo que se está haciendo en el hospital. Entonces dicen que no hay problema, que está bien que él se quede siempre y cuando estas dos personas sean retiradas. Correcto. Carmen, gracias por el reporte. A ti, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes.